Hola amigas y amigos de el portal del Villegas, bienvenidos a esta edición número no sé cuánto de Sábados Culturales que tiene como tema las lecciones que dejó un caballero sobre la historia y hacer un repaso de algunas de las cosas que dijo Will Durant y su señora sobre las lecciones de la historia después de haber dedicado toda una vida a ese examen me lo sugirió el hecho de que ayer al final del programa, ayer viernes hice una especie de prédica sobre esto de la lectura a propósito de lo que recomendaba Bertrand Russell de buscar un descanso de la mente, una entretención, un interés que no tenga que ver con nuestra vida profesional, con lo que hacemos todos los días y lecturas, por ejemplo, de otras materias y yo mencioné entonces el caso de la historia, puse el ejemplo de la historia de Roma y en algún momento les manifesté que aparte de ser absorbente interesante, entretenido, leer sobre otras cosas y aprender de otras cosas con la tranquilidad de que uno no está profesionalmente involucrado y que si no aprende o aprende a media de lo mismo, nadie le importa a propósito de eso les dije que las lecturas que yo he hecho y que creo que a toda persona que lee historia le sucede lo mismo me ha servido para entender los sucesos del presente les puse como ejemplo que hace un par de meses había estado leyendo una historia sobre la edad media que parece un tiempo muy lejano muy distinto y sin duda es lejano y es distinto y sin embargo hay cosas que aparecieron ahí que me fueron de mucha utilidad para recordar cosas darle más fuerza a otras ideas que ya tenía o ilustrarlas y como ese ejemplo podría darle muchísimo una y otra vez yo les he mencionado ese famoso libro de Crane Brinton Anatomía de la Revolución que sin duda Brinton lo hizo sobre la base de estudiar historia la historia por lo menos de las sociedades donde hubo estas revoluciones que él estudia la lectura de historia como la lectura de cualquier cosa en realidad incluso la lectura de buena literatura enseña mucho sobre cómo somos los seres humanos obviamente puesto que las novelas tratan de las peripecias de personas y para ser creíbles salvo que se trate de literatura no sé qué literatura podría ser la literatura para niños de fantasía cualquier literatura relativamente decente presenta personajes más o menos creíbles y si no son muy creíbles si son muy unilaterales como ocurren en algunos libros donde el malo es malo todo el rato el bueno es bueno siempre aún así en esos casos aunque sea a través de esa exageración irreal uno aprende de cómo somos de cómo funcionamos de lo complejo que somos de lo confusos que somos de lo difícil que es distinguir en la acción de cada persona cuál es el motivo el motivo normalmente hay muchos motivos algunos más fuertes que otros algunos que se usan como justificación como explicación como legitimación otros de los cuales no sabe nada ni siquiera la persona que está actuando sería digamos el mundo de lo inconsciente de lo subconsciente que exploraba Sigmund Freud de hecho toda su teoría psicológica o gran parte ya tiene que ver con esas pulsiones internas de las cuales no tenemos conocimiento y que se manifiestan con la neurosis por ejemplo conductas que no entendemos cuál es su origen ok como ustedes saben porque les he contado en alguna oportunidad Will Durant y su señora Ariel Durant se dedicaron a escribir una inmensa obra no sé si lo pensaban así desde el principio pero terminaron escribiendo 11 volúmenes muy gruesos que abarcan desde el principio de los tiempos históricos desde las primeras civilizaciones en Oriente Sumeria Babilonia etc Egipto hasta Napoleón no avanzaron más ya estaban bastante viejos cansados tal vez hubieran podido seguir en algún momento creo que justamente el toma anterior del último del tomo en que se encargan de Napoleón del periodo post-revolucionario la revolución y Napoleón en Francia y todo lo que eso significó en el mundo en Europa en el volumen anterior o incluso en el anterior a ese anterior habían dicho por alguna parte este es lo último no se preocupen es que es más faringeo no es COVID habían dicho vamos a dejar el resto vamos a dejar lo que viene lo que falta de historia hasta el presente a cerebros más jóvenes menos cansados pero por un motivo o otro se parece que decidieron que cansado y todo su cerebro estaban perfectamente en condiciones y siguieron hasta la época napoleónica posterior a eso Will y Ariel Durán que fue un matrimonio maravilloso que duró la vida de estas dos personas Will Durán un un hombre de antecedentes escoceses escoceses galeses sajones y su señora antecedente judío-ruso pero todas esas cosas a ellos les importaban bastante poco se casaron y tuvieron una hija y colaboraron en su obra viajaban juntos y prácticamente murieron juntos prácticamente murieron por una separación de una o dos semanas cuando mucho bueno en algún momento Will y Ariel Durán decidieron revisar su obra todos esos tomos que habían escrito para reparar errores llenar espacios por omisiones hacer un trabajo editorial puramente y para eso tuvieron que leerse su propia obra entera y en el proceso de hacerla esa revisión fueron anotando cosas salidas de su propia obra de la que estaban revisando u otras que se les ocurrió en ese momento que podríamos llamar las lecciones de la historia ¿qué es lo que se saca de todo esto? ¿de qué viene en limpio todo esto? ¿cuál es la utilidad de todo esto? ¿de lo que hemos hecho? ¿de nuestra labor de tantos años? y parece que llegaron algunas conclusiones porque escribieron este libro que creo que se lo he mostrado alguna vez estos son los dos ya viejitos Will y Ariel Durant dos personajes muy interesantes Will era un hombre aparte de ser un hombre de una mente poderosa poderosa creativa fantástica no solamente hay que leer a Durant para darse cuenta de eso la verdad era generoso no tenía envidia no tenía problema y su mujer lo ayudaba que se yo supongo que buscaba antecedentes lo ayudaba a investigar cosas quizás a revisar y en un momento dado él consideró que su mujer tenía derecho de aparecer igual que él como autora de la obra aunque me parece a mí que naturalmente el 90% de esto sale del cerebro de Will pero Ariel participó quizás participó más que un 10% quizás un 20% un 30% y como sea la incorporó así era Will y en muchas otras cosas se nota también su mente tolerante amplia era un hombre que no tenía prejuicios contra cultura raza ni nada si uno lee su historia se da cuenta el cuidado que él tiene de incorporar mucho más de lo que habitualmente se incorpora en las historias aparecen con un gran detalle por ejemplo y con gran extensión la cultura islámica la cultura que se desarrolló en el mundo árabe después de la expansión originada o estimulada inspirada en Mahoma o sea a partir del siglo séptimo después de Cristo que normalmente los muchos historiales la pasan hacia la rápida y entonces los árabes quedan más o menos limitados a parecer como un grupo bárbaro que bueno para la guerra para los para los ablasos y que conquistan un buen pedazo del mundo Will fue mucho más allá que eso y uno descubre con asombro la enorme riqueza de la cultura y la civilización arábiga que por supuesto como todas las civilizaciones porque no caen del cielo se nutrió de muchas fuentes por supuesto bueno así era Will y qué cosas descubrieron yo les quiero contar algunas no todas porque estimo que harían bien en adquirir este librito que no es muy grande ustedes ven que es delgadito aquí en papel tiene un total de 102 páginas está en Amazon en formato en papel pero ya en este momento Amazon no está mandando libros a Chile parece que están la otra vez leí una explicación están reservando la capacidad de delivery y de envío para cosas para otras cosas libros no en este momento pero está el mismo libro en Kindle y eso sí que no hay ningún problema lo pueden comprar en dos minutos cuesta 10 dólares es un libro que vale la pena pero vean cómo empieza Will Duran se hace estas preguntas acerca del servicio la utilidad de la historia precisamente y dice a medida que sus estudios están llegando al final los historiadores encaran un desafío de qué uso de qué utilidad han sido sus estudios han encontrado en su trabajo solo un poco de diversión acerca de el surgimiento y caída de las naciones e ideas y contando historias tristes de muertes y de reyes han ustedes aprendido más acerca de la naturaleza humana que el hombre de la calle que aprende sin abrir nunca un libro han ustedes derivado han ustedes traído de la historia alguna iluminación acerca de nuestra presente condición alguna guía para nuestros juicios y nuestras políticas alguna defensa contra las sorpresas y las vicisitudes de los cambios han encontrado regularidades o leyes en la secuencia de los eventos pasados de manera que ustedes puedan predecir las futuras acciones de la humanidad y la suerte de los estados hace esas preguntas y luego dice es posible que después de toda la historia no tenga sentido ahí está citando un historiador que decía eso que no enseña nada y que el inmenso pasado fue solo el cansado ensayo de los errores que el futuro estaba destinado a cometer en una escala más grande y en un escenario más amplio hay veces en que uno siente eso dice y una multitud de dudas asalta nuestra empresa como historiadores los bomberos para comenzar sabemos realmente cómo fue el pasado cómo sucedió realmente o acaso la historia es una fábula una fábula respecto a la cual ni siquiera estamos todos de acuerdo nuestro conocimiento de los eventos pasados es siempre incompleto probablemente impreciso repleto de evidencia ambivalente interpretada por historiadores que tienen sus propias inclinaciones o agendas quizás distorsionado por nuestras preferencias patrióticas o religiosas como dijo un historiador la mayor parte de la historia es adivinanza y el resto es prejuicio incluso los historiadores que piensan superar estar por encima de la parcialidad de su país de su raza de su credo o de su clase traicionan una secreta predilección en los materiales que escogen y en la en el tono en el matiz de sus adjetivos aquí citan a otro historiador que dijo el historiador siempre sobresimplifica y apresuradamente selecciona una minoría de hechos que son manejables y deja fuera del cuento una multitud de almas y eventos cuya complejidad no puede jamás abrazar y comprender de nuevo nuestras conclusiones del pasado respecto al futuro son más azarosas que nunca por la velocidad de los cambios en 1909 Charles Pegui pensó que el mundo había cambiado menos desde Jesucristo hasta 30 años antes que en los últimos 30 años y quizás algún joven doctor en filosofía en de filosofía de la física agregaría agregaría ahora que su ciencia ha cambiado más desde 1909 al presente al presente de Will Durán que en toda la historia previa luego voy a saltar un pedazo dice obviamente la historiografía no puede ser una ciencia puede ser solo una industria una artesanía y una filosofía industria porque junta y ordena hechos arte porque establece un orden significativo en el caos del material y una filosofía porque busca una perspectiva y una iluminación el presente es el pasado que se desenvuelve para la acción y el pasado es el presente que se desenvuelve para la comprensión ok después de todas estas dudas y todas estas preguntas y todas estas vacilaciones y todas estas cavilaciones ellos entienden que si se pueden sacar algunas lecciones porque como decía McTwen la historia rima y ellos después del enorme estudio que hicieron desde los principios históricos de la raza humana o sea no tomaron en cuenta la etapa previa prehistórica preformación de sociedades complejas en todos los miles y miles y miles de años en que los hombres vagaban por los bosques o por las tundras o por los hielos o por donde sea buscando el alimento que habían desechado otros animales o que caía a los árboles todo eso lo dejan de lado pero parten con la civilización más antigua que emergen en oriente llegan casi al presente y algo rescataron de todo eso y aquí están algunas de las lecciones y parte diciendo que el fundamento la base la base física de la historia es la geología dice cada día vemos al mar arrebatando una parte de la tierra o la tierra arrebatando una parte del mar ciudades que desaparecen bajo el agua catedrales sumergidas montañas que crecen y caen con el ritmo de la erosión ríos que se desbordan o que se secan o que cambian de curso valles que se convierten en desiertos y itmos que se convierten en estrecho para el ojo del geólogo toda la superficie de la tierra es una es una entidad fluida y el hombre se mueve sobre ella tan inseguramente como Pedro caminaba sobre las olas de Cristo y luego da avanza sobre cómo el clima las selvas permiten o dificultan o entorpecen o destruyen una civilización dice que la geografía es una matriz de la historia es la madre nutricia ¿se acuerdan ustedes de esa frase que Egipto era un tributo un regalo del Nilo? bueno ahí tienen otro teórico escribió toda una teoría basada en las sociedades hidráulicas las sociedades que nacen las civilizaciones que nacen porque están en un lugar donde hay un río que favorece la subsistencia por toda clase de razones como ocurrió con Egipto con el Nilo como ocurrió con Sumeria con el Tigris y el Eufrates que son dos ríos que corren un paralelo desde el norte hacia el sur uno creo que los dos desembocan en el Golfo Pérsico y entre ellos hay en algunas partes zonas que se pueden irrigar en fin ahí emerge la primera civilización que es la civilización Sumeria ya como hace 4 o 4.500 años antes de Cristo aquí precisamente menciona que Egipto fue un don del Nilo y Mesopotamia construyó sucesivas civilizaciones entre ríos lo que les acabo de decir seguramente me acordé y la India dice fue hija del Indus del Indus otro río del Brahmaputra y del Ganges China debió su vida y sus penalidades a los grandes ríos que a menudo salían de sus de sus cuencas y fertilizaban el vecindario con su inundación Italia tiene que ver mucho lo que emerge en Italia con el Arno con el Tiber el Po Auschia creció a lo largo del Danubio Alemania a lo largo del Elba y del Rhin Francia a lo largo del Rhone del Loire y del Sena Petra y Palmira que son dos ciudades muy interesantes en el sur lo que ahora es una parte de Jordania me parece por esa zona al noreste diría yo de Israel y al sur este de Jordania pero vean el mapa estos crecieron gracias a los oasis por cierto no habían ríos ahí y así sigue dando ejemplos y luego va a otra cosa fundamental que se nos suele olvidar dice la historia es un fragmento de la biología la vida del hombre es una porción de la vicisitud de los organismos en la tierra y el mar las leyes de la biología son lecciones son los fundamentos de las lecciones de la historia estamos sujetos a procesos de ensayo y evolución a la lucha por la existencia y a la supervivencia del más del mejor adaptado para sobrevivir y entonces dice aquí algo que probablemente va a sonar políticamente incorrecto pero ellos Will Durán y Ariel Durán trabajaron en tiempos felices donde no existía este discurso políticamente correcto que incluso en el campo académico impide a un académico tocar mencionar ciertas palabras que dice aquí tranquilamente Will Durán y Ariel dice la primera lección biológica de la historia es que la vida es competencia competencia no solo es la vida del comercio sino que es el comercio de la vida pacífico cuando todo cuando la comida abunda violento cuando las bocas están sin alimento los animales se comen unos a otros sin problemas los hombres civilizados se consumen a otros unos a otros a través del proceso de la ley la cooperación es real y aumenta con el desarrollo social pero principalmente porque es un instrumento y una manera de competir cooperamos en un grupo por ejemplo nuestra familia nuestra comunidad nuestro club nuestra iglesia nuestro partido nuestra raza nuestra nación con el fin de fortalecer nuestro grupo en su competencia con otros grupos los grupos que compiten tienen las cualidades de los individuos que compiten o sea adquisitividad pugnacidad orgullo nuestros estados son lo que son ellos escriben sobre lo que son en letras de molde y hacen bien y mal en una escala elefantiásica nosotros somos adquisitivos codiciosos y tenemos como llamarlo como traducir esto en el castellano ganas de hacer las cosas para nuestro a nuestro favor miren como del inglés al que estrellano a veces hay que transferir en una palabra como a 5 o 6 porque nuestra sangre dice recuerda los milenios a lo largo de los cuales nuestros antepasados tuvieron que cazar y combatir y matar para sobrevivir y tenían que comer hasta hasta repletarse por miedo a que no podrían hacerlo al otro día la guerra es una manera como las naciones se comen una a otra promueve la cooperación porque es la última forma el último instrumento de la competencia la segunda la acción de la historia dice dice esta pareja es que la historia la segunda lección biológica de la historia es que la historia es selección otro concepto súper antipolítico en la competencia por comida o por encontrar con quien aparearse así de brutal algunos organismos tienen éxito y otros fracasan en la lucha por la existencia algunos individuos están mejor equipados que otros para afrontar los desafíos de la supervivencia puesto que la naturaleza no ha leído muy cuidadosamente la declaración de independencia americana o la declaración de los derechos del hombre de la revolución francesa nacimos nacemos ni libres ni iguales somos sujetos a nuestra herencia psicológica y física a las costumbres y tradiciones de nuestro grupo diversamente dotados con salud y con fuerza diversamente dotados en capacidad mental y en cualidades de carácter la naturaleza ama las diferencias porque son el necesario material de la selección y evolución gemelos idénticos aún ellos difieren en 100 modos distintos y continúa con este discurso absolutamente incorrecto la desigualdad no solamente es natural y viene desde el nacimiento sino que crece con la complejidad de las civilizaciones las desigualdades heredadas alimentan desigualdades sociales cada invención o descubrimiento es hecho o aprovechado por el individuo excepcional y hace al fuerte aún más fuerte y al débil relativamente más débil que antes el desarrollo económico especializa las funciones diferencia las habilidades y hace a los hombres desigualmente valiosos para el grupo si nosotros conociéramos al prójimo de forma completa podríamos seleccionar un 30% de ellos cuya combinada habilidad sería equivalente a la de todo el resto la vida y la historia hacen precisamente eso con una sublime injusticia que recuerda el dios de calvino que como ustedes saben calvino esta variante del protestantismo establece que los hombres las mujeres o sea la raza humana está salvado condenada del principio de los tiempos porque así lo escogió dios escogió a este y no escogió al otro y nada puede hacer el hombre para cambiar eso y continúa Durant la naturaleza se sonríe ante la presunta unión de libertad e igualdad en nuestras utopías la libertad y la igualdad son enemigos curados y de siempre y cuando uno prevalece el otro muere deja a los hombres libres y debido a sus desiguales y naturales o sea debido a sus naturales desigualdades eso esa desigualdad se va a multiplicar casi geométricamente como ocurrió en Inglaterra y América en el siglo XIX bajo el principio del laissez-faire dejar a ser para poder poner un tope al crecimiento de la desigualdad como tantos quisieran en Chile por ejemplo la libertad debe ser sacrificada como se hizo en Rusia después de 1917 aún cuando es reprimida la desigualdad crece sólo el hombre que está por debajo del promedio en habilidad económica desea la igualdad aquellos que son conscientes de una habilidad superior desean la libertad y al final la habilidad superior encuentra su camino las utopías sobre la igualdad están biológicamente condenadas y el mejor y el más amable de los filósofos podría esperar una igualdad simplemente en el campo de la justicia y de las oportunidades educacionales una sociedad en la cual todas las habilidades potenciales fueran permitidas para desarrollarse y funcionar libremente van a tener una ventaja sobre otros grupos esta competencia se hace cada vez más severa a medida que la destrucción o la eliminación de las distancias como ocurre hoy en día que no hay distancia ya entre los pueblos intensifica la confrontación de los estados y así sucesivamente va diciendo una serie de cosas pero antes de agregar un poco más permítanme recordarle a mis sponsors como tengo la boca seca voy a partir con el vino el club explora estimados amigos que es un club al cual usted puede hacerse miembro con solo pagar una UF mensual y eso lo va a hacer acreedor al derecho no al derecho humano al derecho etílico de recibir todos los meses dos botellas de vinos seleccionados por las enólogas que fundaron el Club Explora son vinos de primerísima calidad este que les voy a mostrar de cerca para que me tengan envidia se llama Sol de Sol es un Pinot Noir 2012 uy esto está pero preciso y en esta tarjetita que viene no es una tarjeta con puras digamos chivas así como generalmente en las botellas sino que dice cosas concretas como que esto se cosechó se crió se hizo el vino digamos del Valle del Mayeco el maridaje o sea esto se recomienda tomarlo con pescado plateada salsa basa de hongos postres con chocolate potencial de guarda hasta 5 años esta me la tengo que tomar entonces hoy día recomendación airear antes de servir temperatura entre 15 y 16 grados centígrados o sea estoy pero la tengo precisa hágase socio el Club Explora y todos los meses va a recibir dos botellas que vienen no veladas aquí sino que vienen en unos saquitos especiales pueden ser dos tintos distintos pueden ser dos blancos distintos o un blanco y un tinto que obviamente son distintos vinos de la más alta calidad es realmente un placer tener una vez al mes que sea un vino superior a lo que tomamos todos los días que seguramente usted como yo tomamos un buen vino pero de vez en cuando queremos no solo un buen vino queremos un vino excelente y este es uno de ellos por ejemplo una vez que uno ha bebido y está en paz con la vida y el mundo es el momento con la mente tranquila y en reposo en ese estado maravilloso después de media copita de vino tinto de leer este libro desde los valles transversales los canales australes de Ulises Caravantes ahumada así se llama un libro de historia de Chile centrado en el siglo XIX y de los avatares y peripecias de algunas revoluciones que hubo en el norte especialmente la de 1859 donde antepasados de Ulises participaron directo o indirectamente ya sea como actores o como espectadores de los acontecimientos de los luctuosos acontecimientos aquí la clase de detalles es enorme enorme al punto que antes de entrar en una batalla se detallan los regimientos que participaron en nombre de cada uno de los batallones quiénes eran los que estaban a cargo cómo se llamaba el capitán de tal compañía y así sucesivamente un libro muy entretenido otra forma de aprovechar bien, bien, bien el tiempo es el ajedrez como ustedes saben el ajedrez que produce esta caja que produce Pablo Tolosa maestro internacional de ajedrez chileno con las tableros las piezas un documento con la licencia para entrar a todos los servicios del sitio espacioajedrez.com ya les he explicado que esto es ideal para los niños pero es bueno para toda edad para sumergirse en una entretención realmente absorbente y que nos aleja de las molestias porque eso es lo que son del día a día y la otra forma hay muchas no tantas hay bastantes formas de aprovechar bien el tiempo otra vez aprender música o mejorar la música que usted sabe la academia de música Gijena ofrece clases online para toda edad para niños jóvenes adultos adulto mayor o sea viejos como yo o sea viejos de mierda porque en Chile no existen viejos todos tienen que tener el apellido de mierda ¿no es cierto? bueno y hay otro apellido que es peor que no lo voy a mencionar ¿quiere usted educar su voz en el canto lírico y popular? ¿quiere usted aprender piano o teclado? si no es necesario tener piano hoy en día basta un teclado electrónico guitarra clásica y eléctrica bajo eléctrico para los cabros que les gustan estos conjuntos de rock que usan mucho el bajo eléctrico bueno ahí está higienaproducciones.com entre ahí y vea los cursos vea cuánto valen cuándo se dan qué oportunidades existen todo esto es online hay también un teléfono celular que ustedes pueden usar para estos efectos así es que academia online y termino mi bloque publicitario recordándole los ups algo me pasó los chocolates bonboni como esta cajita que ha sobrevivido mi voracidad pero ahí vienen en otras presentaciones vienen también unos paquetitos muy bonitos esos sí que me los comí son chocolates artesanales exquisitos rellenos con adornitos muy ricos muy bonitos ustedes saben que el chocolate entre paréntesis es un producto natural un gran alimento desde luego muy energético y es muy buen el medio de combatir la mala onda las depresiones el chocolate que llevaban los soldados en la segunda guerra mundial que llevan los soldados en sus víveres que tienen que ser pequeños que se yo chocolate no sé si bonboni pero llevan chocolate estos chocolates están disponibles en la región metropolitana en isla de maipo y talagante y todo lo que usted tiene que hacer está saliendo los datos a mi izquierda es ponerse en contacto con ellos hay un teléfono hay un instagram hay un montón de maneras de comunicarse y les van a llevar el producto a sus domicilios bonboni la la obra esta las lecciones de la historia por supuesto va más lejos de lo que yo les he leído pero quiero leerles esto nada más aparte que no tengo tiempo para leerles más os quiero dejar para otro programa y ustedes pueden encontrar este mismo libro en kindle la impresión digital en amazon 10 dólares es un libro súper entretenido se lee rápido son 100 páginas ilumina muchas cosas hay cosas que uno las sabía de siempre esto por ejemplo la desigualdad que muchos no quieren saber les odian la desigualdad odian la desigualdad prefieren cualquier cosa a la desigualdad y cuando ellos tratan de arreglar esas personas el cuento dicen no no nos referimos a las desigualdades naturales sino que a las oportunidades no van más lejos es la desigualdad per se la que les produce una tremenda urticaria y tal vez sea por la razón que dice Will Durant aquellos que no tienen las habilidades medias normales él dice para la actividad económica pero yo diría para todas son naturalmente los que prefieren patear los tableros prefieren que haya igualdad prefieren que no haya ninguna selección ningún mecanismo que los deje a ellos notoriamente abajo mientras a otros que están más arriba que les va mejor que se convierten en sus patrones en sus empleadores en sus líderes eso es odioso para mucha gente pero inevitablemente fíjense ustedes en las sociedades que han tratado de desarrollar un mundo basado en la igualdad como fue en los países comunistas se desarrolló la peor de las desigualdades se desarrolló una sociedad de castas es decir no simplemente clases que es una manera verbal de describir personas que pueden moverse en todo caso por el continuo de la riqueza del poder libremente de acuerdo a las circunstancias no hay ninguna ley que lo impida entonces es una descripción verbal una descripción conceptual mientras que las castas es otra cosa ya es algo rígido no hay llegar y pasar de una condición a otra y en la Unión Soviética se desarrolló un sistema de castas con la nomenclatura el Partido Comunista y el resto la gente que tenía el carnet del Partido Comunista era una minoría en Rusia recibir el carnet suponía una serie de atributos personales rodillas forradas por supuesto en algodón para poder arrodillarse cada rato ponerse de enojo frente a los jefes pero además otras virtudes supongo se desarrolló una casta una casta que también era la que dirigía el aparato industrial todo el aparato militar todo los que no estaban ahí eran seres comunes y corrientes que no tenían que no podían viajar ni siquiera de un punto a otro a la Unión Soviética sin pedir un permiso un pasaporte o sea como que yo para ir a Valparaíso y en tiempos normales no con pandemia tuviera que pedir un pasaporte donde habían tiendas especiales para la nomenclatura para los de arriba o sea tiendas donde encontraban lo que el ruso común no encontraba productos occidentales estantes repletos de mercadería los rusos tenían que hacer cola para comprar hasta pan al final en los años 60 70 en el momento en el momento en que estuvo mejor la economía soviética no eran tantas las escaseces pero igual era un mundo bastante espartano para el ciudadano común y corriente no para la nomenclatura entonces las desigualdades se desarrollan igual se desarrollan por un lado o por otro porque los seres humanos somos distintos y además nos juntamos con los que son parecidos entonces los que son un poquito mejores en un lote como usted lo ve incluso en un colegio en un curso se juntan con otros que son un poquito mejores y hacen pareja grupo y en una sociedad esa pareja o ese grupo de los mejores se organizan y como decía Wayne Durant terminan por controlar las cosas y es natural no por maldad sino porque tienen más capacidades y al unirse unos con otros esas capacidades se multiplican se le dan al cuadrado al cubo acuérdense esa frase bíblica los que tienen poco hasta ese poco se les quitará los que están por debajo del promedio los que no alcanzan a estar con lo que se necesita para estar en la elite lo poco que tienen a veces lo pierden así funcionan las leyes de la historia y las leyes de la naturaleza que son implacables hay en una horda del animal que se enferma se debilita y va quedando atrás porque ese es el que van a cazar los depredadores no lo digo yo lo dice Durant y compañía y Durant no está tampoco inventando nada sino que es la pura y santa realidad y si uno es sano o sea si uno no está retorcido mentalmente por las envidias por el resentimiento uno acepta esto como cosa natural y como cosa buena que se vaya descremando la crema la leche y de esa forma la humanidad en su conjunto avance así ha avanzado los progresos que ha hecho la humanidad no son el resultado de lo que haya hecho Doña Juanita sino que es el resultado de ese pequeño grupito que inventa que crea los demás somos simplemente animales domesticados que aprendemos a usar cosas que jamás habríamos podido crear esa es la verdad y gracias a eso la humanidad en su conjunto supera sus niveles económicos sociales tiene acceso todos no solo los de arriba y la humanidad en su conjunto va ascendiendo quizás a dónde no sé cuál sea la meta final a lo mejor una especie de apocalipsis revelación vamos a ver la cara de Dios vamos a convertirnos en algo esplendoroso no tengo idea pero ciertamente que eso supone que uno apoye que uno defienda que uno sostenga este impulso creador que sube y que uno se oponga al impulso regresivo envidioso destructivo resentido del que quiere parar eso parar eso porque él no es de los escogidos eso es penca o permítanme recordar a Nietzsche cuando decía que si uno no es hombre superior al menos convirtámonos en puente para que aparezca esa criatura que alguna vez en el futuro así como nosotros somos superiores probablemente a los primeros simios que se bajaron de los árboles a los homínidos que andaban ahí dando salto entre los arbustos y que bueno que emergió algo superior a eso algún día quizás también yo creo que así va a ser a la larga quizás en fusión con aparatos artificiales no lo sé pero el ascenso es lo que vale no el descenso no el estancamiento es una ley de la naturaleza estimados amigos y está bien que así sea como decía Hegel lo real es racional y lo racional es real y eso sería todo no olviden Amazon digital para su Kindle para su computador recuerden los que no tienen un Kindle tienen un tablet ustedes pueden bajar de Amazon una aplicación que les sirve para leer los libros de Kindle no necesitan un aparato especial un lector Kindle basta con cualquier tablet y eso sería todo estimados amigos espero que hayan disfrutado se hayan entretenido con el programa y los que me odian no me odien más del mínimo absolutamente necesario por favor nos vemos nos vemos mañana domingo con otro episodio de cine les tengo algo muy especial ya van a ver ustedes ok